Publicidad con chavas, ahora cobraba, como tenía un buen de seguidores, me decía de que una amiga, wey, pues cobra, o sea, ya no lo hagas gratis, y chavas de que, oye, yo quiero que me publiques, porque realmente sí le mandaba muchos seguidores a las chicas, y de que, no sé, 10 mil pesos, y poco a poco fui juntando, y luego pues ya empezó el OnlyFans, en el 2018, 2019, una chava me dice, oye, ábrete OnlyFans, y yo, ¿qué es eso? Pues no manches, no sé qué es, y ya empecé a explicar, y lo hice, y ni subí nada, y empecé a ganar dinero, dije, entonces si subo, voy a empezar a ganar más, y ya empecé a subir. Pero la abriste, y lo compartiste, y dijiste, ahí está. Ah, sí, subí uno, pero sin subir foto ni nada, o sea, nada más puse el link, y empecé a generar dinero, y dije, ¿dónde? Porque me llegaba, un día me desperté en la mañana, y me llegó el 20 mil pesos en mi tarjeta, y yo, ¿de dónde, de dónde? Y ya dije, ah, OnlyFans, porque lo acabé de publicar hace una semana. Dije, entonces, ¿me va a ir bien? Y ya empecé a subir fotos, y no, boom. ¿Cómo es el manejo de un OnlyFans? ¿Lo haces tú? ¿Hay personas atrás? No, yo, 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 sí, yo, yo, pues es que en sí no tiene chiste, nada más subir foto, a veces me puedo contestar comentarios, cuando tengo tiempo libre en el día, de que, pues déjame, me puedo contestar comentarios a, pues a mis fans. ¿Qué, qué tan rápido fue el crecimiento en OnlyFans? No, muy, muy rápido. Realmente. ¿Por qué crees que pasó eso? Me afectó porque me quitaban las cuentas, y mi Instagram era la única manera de poder darle publicidad al Only. Me quitan mi cuenta y dónde lo publicaba, y bajó un poquito, estaba en altas y bajas. Pero, o sea, ¿por qué? Muchas chavas hacen OnlyFans, y no, muchas les va tan bien. Pues siento que tiene mucho que ver los seguidores. Es con tu personal, pero es tu seguidor, es tu personalidad, o sea, ¿por qué crees que tú diste ese, ese siguiente paso? No sé, no sé. Sabí que con Usgri decías que eras de las cinco más populares de OnlyFans. No sé, la verdad, ahí también, pues el cuerpo tal vez, manera de ser, a lo mejor, ah, pues está bonita la chava, pero pues digo, también hay chavas muy bonitas que tienen OnlyFans. Pero yo creo que es más los seguidores, pues tenía dos millones, obviamente. No se suscriben los dos millones, pero mínimo unos cinco mil, diez mil personas. Y aparte, como soy muy constante, la gente les gusta eso, de que, ah, la chava está aquí. Y hay veces que sí, por cuestiones de trabajo, no me meto mucho en Only, pero cuando realmente sí me meto, no, es de estar subiendo fotos, me despierto y es de que déjame tomar una foto. Sí. Y hay un calendario, o sea, ¿cuál es la mejor práctica de OnlyFans? ¿Estar diario publicando? Pues es que obviamente, como estás pagando, obviamente quieres verla diario, es como que estoy pagando, no sé, trescientos pesos, obviamente quiero que la chava esté. Porque si subo una foto al mes, pues mejor, mejor para qué pago. Sí. Porque siempre era como que, es que sube lo mismo que Instagram, y fue como que, pues, al principio subía pura lencería. Pues sí, cierto, no, ¿para qué voy a pagar si en Instagram la puedo ver? Y ya fue un poquito subiendo de tono las fotos, pero nada, fuera lo normal. ¿Y en algún momento te empezó a causar algún, de que un poco de pena o...? No, nunca, nunca, siempre he sido bien aventada. Ok, desde el principio fue que ya lo va a hacer chingue su madre. Sí, siempre he sido muy aventada. Como que, o sea, si le digo ahorita de que no quiero hacer esto, lo hago, no me importa si está bien, está mal, esto siempre. Por eso siento que la gente me sigue mucho, porque no me importa realmente lo que diga la gente. Eres impulsiva. Sí, o sea, no le pienso dos veces, si esté mal o esté bien o, digo, lo voy a hacer porque no le hace daño a nadie. Regresando, pero aunque regrese tanto a ese, antes de que volvieras a ver tus redes sociales, pasó algo que dijiste, ¿sabes qué? Ya chingue su madre, o en esa etapa en donde cerraste todas sus redes, pasó algo en donde dijiste, pues sí, ya, ya o... Ándale, pues es que... O sea, ya no tengo nada que perder, si me van a criticar por esto, pues mejor monetizo, o sea, ¿qué fue el razonamiento? Una amiga me decía de que, mira, pues ya cometiste el error, las fotos ya están ahí en redes, pues sácale provecho. Y yo de que, pues tiene razón, me levanté un día, obviamente me castigaron mis papás mucho tiempo, no me dejaban el celular, pero cuando me... ¿Cuántos años tenías ahí? 17. Ya estás, era el menor de edad. Sí, era el menor de edad. Nunca hice nada al respecto, nunca fui a denunciar ni nada. ¿Y el güey sigue ahí? Sí, pero pues le doy gracias. La chava me decía de que, dale, o sea, no pierden nada. Nada, mis papás me dan el celular y otra vez vuelvo a lo mismo, que las fotos existen, mis papás de que, oye, no entiendes. Y yo, mira, la verdad, no. Cumpliendo 18, yo me salgo de la casa para que ya no me diga nada. Pero tú ya tenías en mente, este pedo va a ser una carrera, o sea, ¿voy a hacer una carrera? No. ¿O eran seguidores? No, eran seguidores. Pero todavía no era dinero, o sea, todavía no es el click de que, a la madre, un millón de personas con que me den un peso es un millón de pesos. Sí, sí. O sea, todavía no se hizo ese click. No, todavía no. Empecé, yo digo que hace como seis meses a tomármelo en serio en trabajo de que, oye, tengo que ir a, pues, hacer fotos, colaborar, hacer esto. Porque realmente era, yo siempre sé como que, o sea, sí hice una foto y ya, con que me ven a mí. Pero ahorita ya empecé a colaborar con Chava, si quieras o no, si funciona. Pues ella trae su público, yo me colaboré con Celia Lora, y es la número uno en OnlyFans. Sí, dije, pues, la número uno en OnlyFans, ¿en México? Sí, en México, no, en México. ¿Y en el mundo quién es? No, no sé cómo se llama, pero sí está, pacha decisión. Ah, está cabrón, pues sí, no mames. Sí, creo que gana como 300 millones al año, creo. A la madre. Sí, es mucho, es millonaria. Sí, vi un screenshot de un vato que subió un blog. Con un tabulador. Sí, y salía en la cuenta, no sé qué morra era, pero se metía como 3 millones de dólares al mes. Sí, no, es un buen. Sí, es una locura. Pero, pues, digo, colaboré con Celia, y la verdad me funcionó mucho, tanto ella me ayudó, yo también, y he colaborado últimamente con muchos chavos de OnlyFans, y me faltan todavía mucho. Realmente no quiero seguir toda la vida con OnlyFans, o sea, yo traigo otros proyectos en mente, obviamente ese dinero invertirlo para, pues no, quiero tener 50 años y estar encuerándome, pues no, quiero, pues, no sé, tomar mis negocios. O sea, lo ves esto como algo a corto plazo. A corto plazo. Que te va a dar el colchón económico para poder hacer otras cosas. Sí, realmente sí. Sí. ¿Y tienes en mente en qué te gustaría, qué te gustaría hacer? Pues, restaurantes, quiero una boutique, algo de lencería, porque, pues, es mi público, lo sexy, una set shop, no sé, ando ahí checando, apenas me estoy metiendo en eso, porque dije, ya, pues, empecé a gastar mucho, me compré varios regalitos ahí costosos, dije, ya, o sea, ya gasté lo que debería de gastar, ahora es el momento de invertir, porque el dinero se me va a ir. Esto de la red, ¿es un sí o un no? Puede que me la quiten y ya perdí todo. Sí. Por eso mejor, pues, mínimo, tengo mi negocio, si algún día bajo de seguidores, fama, pues. Claro, mientras tengas el dinero de invertir, no lo tengas. Gracias. Gracias.